...de negociar con la casta. A ver, si nos... Justamente, recién está... Un segundo, Amalia, un segundo. Yo te dejé hablar. Es recíproco. Vos decías, van a negociar con la casta. Algo que recién mencionaron absolutamente todos es que Javier marca la agenda. Javier marca la agenda y fíjense ustedes que hasta kirchneristas han salido a decir sí, che, tenemos que bajar impuestos. Sí, Javier tiene algo de razón, pero él está loco. A ver, si todos son coherentes, todo el arco político es coherente, a ver, a ver, un segundo, un segundo. Amalia, un segundo. Cuéntame y dale. Coincido en que lo decís como diagnóstico, pero la verdad es que Milei ha dicho una cosa y ahora, después de que ganó, dice exactamente la contraria. Déjame terminar. Dijo, el Banco Central, bueno, hay que dejarlo porque le sacamos una parte y sigue funcionando la otra. Los planes sociales los vamos a mantener 15 años. El boucher educativo, tercera generación. Arrancó con la motosierra, maestro. ¿Y sabes en qué terminó? ¿En qué es eso? En el meme de la pizza vacía de los Simpsons. Acá están las medidas locas de austeridad de Milei. Acá están. Ni una, ni una, maestro. ¿Coincidís con esto, Amalia? Ahora un segundo, Tartu. ¿Entrás de la caja? Un segundo, Agustín. Un segundo, para ver, para ver. No faltemos el respeto tampoco. No faltemos el respeto. Me parece, ¿saben qué? De alguna manera entiendo que lo quieras simbolizar en una caja, Tartu. Yo, esto no coincido. Hay mucha gente que ha apoyado con su voto. Un segundo, chicos, un segundo. Si de verdad nosotros queremos que la política nos respeta, nosotros tenemos que respetarlo. Nos guste o no nos guste. Me parece que es la forma. A ver, Amalia. Poco. Un segundo. Veo a los periodistas como muy eufóricos contra Javier. Tomen el modelo de Estados Unidos, que toda la prensa entera de Estados Unidos se puso en contra de Trump y lo hicieron presidente. Lo mismo pasó con Bolsonaro en Brasil. La prensa entera estaba en contra de Bolsonaro. Era todo el día darle, darle, pero hicieron presidente. Digo, para que bajen un poco los decibeles, porque ya lo están haciendo presidente. Si siguen en ese eufemismo, porque la gente... ¿Nosotros, el periodismo, decís vos? Sí, los veo como un poco... Un segundo, Natalia, un segundo. Tiene razón, estoy diciendo mi punto de vista. O sea, ¿vos decís que es un fenómeno de los medios nada más? ¿Vos decís que sí? No, no, no. A ver, un segundo, chicos. Paren. Primero no creo que sea un fenómeno. Tiene razón, Natalia. Pero no es un fenómeno. Eso es subestimar a lo que propone el candidato. Decir que es un fenómeno. Porque a mí me pasó en Santa Fe el fenómeno Granata. No, flaco, yo me senté a laburar en Santa Fe. Al día de hoy presenté 350 proyectos, cosa que el resto de mis compañeros no lo puede decir. Me senté a laburar y la gente me dijo, no soy ningún fenómeno. ¿Y cuántos presentó mi ley? Eso es subestima... ¿Sabés cuántos proyectos de ley presentó mi ley desde que es diputado? Pero a mí no me... Yo no estoy hablando de mi ley. Yo estoy hablando de decirle la palabra fenómeno. Porque no somos fenómenos. Mi ley, ¿te guste o no, Javier, mi ley? El pibe se sentó en los programas de televisión y pidió un plan de gobernabilidad. ¿Te guste o no? ¿Estás de acuerdo o no? El resto se peleaba entre ellos para ver qué cargo ocupaba. Eso es cierto. Un segundo. Un segundo. Tengo una pregunta importante para Agustín. Yo creo que, como se dijo acá, mi ley es un fenómeno mediático, pero sobre todo de las redes. Vos estás trabajando en las redes. ¿Lo conocés a Fernando Serimedo? Lo conozco, sí, a Fer. ¿Trabaja con ustedes? Fer trabaja en la campaña, sí. ¿Y él trabajó en las campañas de Bolsonaro y de Katz en Chile? Sí, tengo entendido que sí. ¿Qué significa eso? Y esto significa que hay una estrategia que viene de Trump para acá, que inventó Vano, que también creo que tiene algún contacto y demás, que se ha reproducido en Brasil y que se ha reproducido en Chile y que estamos viviendo acá. Hay gente pensando esto en serio y la política tradicional está en los medios y no ve lo que pasa en las redes. Un segundo. Lo voy a llevar por otro lado, porque también digo, más allá de la política, algo faltaba esta semana, estaba en el informe, es el romance de Emilei con Fátima Flores. Le mandamos un beso, obviamente, a Fátima para celebrar. Y la verdad que lo veía a Diego a la tarde con el celular hablando, entrevistándolo en vivo. Recién la escribí, a ver si me contestan acá. ¿Cómo andás? Un placer, ¿eh? La está rompiendo, me encanta lo que haces. No, de verdad. Después le quiero preguntar algo al community manager de Emilei. Explícame, bueno, ahora le vamos a preguntar. Dice que no sé, es un equipo, ¿no? Yo no soy el community manager de... Javier Emilei no tiene community manager. Ah, ¿y es un cargo? ¿Cómo es? Javier Emilei no tiene community manager. Javier Emilei... Jefe de redes sociales, ¿cómo lo es? Maneja él mismo su Instagram y su Twitter. Pero después hay una comunidad que ustedes apoyan, que cada uno hace sus redes. Hay un montonazo de influencers que se acercaron y dijeron, che, a lo largo de todos estos años... Quiero hacer contenido. No, ¿cómo ayudamos? Y a nosotros nos sirve, por ejemplo, que se difunda el plan de gobierno de Javier Emilei. Y ellos agarran y publican en sus redes. ¿Quién guionó a Fátima con los huevos? Ahora, espera, espera. ¿Cómo? ¿Quién guionó a Fátima con los huevos? ¿Cómo quién guionó? ¿No viste la historia de Fátima Flores con los huevos libres, de gallinas libres? Te amo, te amo. Viva la libertad, carajo. Y está mal. Eso lo guionó Fátima. ¿Quién lo va a hacer? Pero está mal. Hice ese espontáneo. Pero, pará, pará. Explícamelo desde el espectáculo. Pero, pará, pará. Explícamelo desde el espectáculo. Porque Fátima Flores también tiene mucho discurso político. Pese a que no la guionó nadie, ¿no? No hace falta que lo guionen. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que le suma o qué es lo que le resta a este noviazgo que mucho... Nadie esperaba. Para mí les multiplica a los dos. Ella va a vender más entradas en el teatro y él va a sumar votos. Y los dos son sinceros, además, ¿eh? Porque, ¿sabés la cantidad de políticos que yo vi especular con su vida privada y todos los colegas saben de quién le hablo? Perdón, ¿pero le va a ir mejor el teatro, Tartu, por estar con Javier Millet? ¿O es que solamente va a ir una parte, nada más? A ver, un segundo. Yo creo que no le suma a ninguno de los dos. Porque a Javier lo cristaliza en el lugar en el que está, que es un cholulo. Le gusta la cámara, le gustan los artistas, le gusta el mundo del espectáculo. Eso le gusta, pará. ¿Por qué no? Pará, porque Amalia, Amalia, Amalia hace que no. A ver, ¿por qué? A ver. Yo tuve la oportunidad de compartir en la intimidad con Javier y de a su casa y no es un cholulo. No es un cholulo. O sea, me parece que... ¿Sos amiga de él o compañera? Tengo buena relación con Javier. Hablan desde el desconocimiento, de no conocerlo como persona. Pero no le gusta, es un rockstar de la política, le encanta, me parece que es una creación de este estudio. No, a ver, se enamoró de una mujer que es artista, nada más. Pero la pregunta, pero, para, para... Para nadie se horrorizaba cuando Scioli y Karina Rabolini, que eran de mentira total, estaban en todos los medios como un matrimonio perfecto y no existía ese matrimonio. Eso nadie se horrorizaba. Ahora, Javier, está de novio con un artista y es mentira, le pagan a la chica. Le suma un montón, le suma un montón. En principio, le da un escudo frente a otros artistas que han sido, son kirchneristas, que lo critican mucho. Entonces, se van a encontrar con que Fátima Flores puede responderle. Además, tiene una mujer... Después, porque es una historia de amor. A la gente le gustan las historias de amor. Es eso, reato. Eso es muy importante. Es lo último. Porque a la cancha, hay que llevarle alegría. Ustedes son muy tristes criticando a Anilei. No, 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 no.